... Siete y media de la tarde, las seis y media en las Islas Canarias. Sean muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión para analizar, para entender, para conocer... ...lo interesante, noticiable del día de hoy, 9 de febrero, jueves... ...y también para tratar de componer una opinión sobre esas cosas relevantes de las cuales estamos casi obligados a tener opinión propia. Y nosotros a ofrecerles contraste entre esas opiniones para que ustedes destilen lo que más oportuno les parezca, naturalmente. Como no, vamos a empezar por el terremoto en Turquía y en Siria, que a veces nos olvidamos de Siria, ¿verdad? ¿Balance de muertos? Pues 19.400, el último que hemos podido acreditar, pero esto va en aumento. Al final acabará siendo verdad lo que pronosticaba la Organización Mundial de la Salud el primer día del terremoto... ...cuando decía, hablaba de 20.000 muertos. De los 19.400 acreditados, pues 3.600 o quizás alguno más lo han sido en Siria y el resto en Turquía. Y lo peor de todo, hay algún salvamento de algún superviviente que emociona a todo el mundo y que nos parece tremendo, ¿verdad? Pero, pero, hay que anotar que ya estamos en ese límite fatídico de las 72 horas tras el seísmo. Y eso significa que va a ser difícil que en lo sucesivo podamos encontrar supervivientes. Hay miles de personas todavía sepultadas en los escombros de los más de 6.000 edificios solamente en Turquía... ...que se han desplomado como si hubiera caído la bomba atómica, la verdad. Las imágenes son tremendas. Tengo que contarles que hoy ha empezado a llegar ayuda humanitaria a Siria, que hasta ahora no había sido posible. Todo esto se ve complicado por un frío feroz que azota esta zona del mundo, con heladas, con nieve, con, en fin... Bueno, algo poco dado, pero en Turquía hay sitios muy fríos, no crean. La cuestión es que la embajada de Turquía ha tenido que pedir hoy que, bueno, que mientras no encuentren acomodo para la agente cantidad de material solidario que los españoles han donado ya para enviar a Turquía... ...que esperen un poquito para donar eso que puedan, pues alimentos que no sean perecederos, ropa de abrigo, algunos aparatos ligeros que sirvan para calentarse, etc. Bueno, pues están desbordados, de lo cual no podemos decir otra cosa que nos alegramos mucho, porque demuestra que el pueblo español es generoso y solidario, a pesar de vivir épocas de enorme dificultad. A pesar de que los ingresos familiares hayan caído aquí más que en ningún otro país de la OCDE, a pesar de que, en fin, de todos los pesares, ahí estamos, porque somos sensibles a una tragedia como no lo vamos a hacer de estas dimensiones, ante lo que todo parece poco para ayudar, ¿verdad? Bien, pues dejamos la tragedia de Turquía y de Siria para adentrarnos en algún cambio interesante que se ha producido en el conflicto ucraniano. El líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, hoy se ha paseado por Europa, estuvo en Londres, recordarán, hablando con el premier británico, pidiendo aviones al parlamento inglés, británico, disculpen, no inglés, sino británico. Y hoy Zelensky ha hecho lo propio, bueno, se ha visto con Macron, y Zelensky ha hecho lo propio en la sede de Europa, en la sede de Europa, en el parlamento, han recibido por la presidenta, y ha hablado Zelensky allí, ha dicho más o menos lo mismo, que necesita la ayuda, necesita cazas, necesita que se implique más la Unión Europea en ese conflicto, del cual dice Macron que saldremos ganadores los europeos y Ucrania. Bueno, pues ya veremos a ver cuán generosa es Francia ofreciéndole armamento de última generación al ejército ucraniano. Vamos a ver la jornada frenética, jornada de Zelensky. Zelensky. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha sido completamente arropado por el Parlamento Europeo. Tras verse con el líder de Reino Unido, Rishi Sunak, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, Zelensky completa este jueves su gira europea en Bruselas. Ha sido recibido con una gran ovación en pie por parte de los diputados. Los continuos aplausos han interrumpido su discurso en el que ha asegurado que para Ucrania, Europa es el camino a casa. Esta es nuestra Europa, son nuestras reglas, es nuestra forma de vida. Y para Ucrania, es un camino a casa. Un camino hacia su casa. En este pleno extraordinario, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, ha expresado el apoyo firme al futuro de Ucrania como nación de la Unión Europea. Ucrania es Europa, y su futuro está en la Unión Europea. Ha dejado claro también que la respuesta de los europeos a la invasión rusa debe ser sólida. Nuestra respuesta debe ser proporcional a la amenaza, y la amenaza es existencial. Zelensky también ha participado en el Consejo Europeo, donde ha agradecido a los líderes de los 27 el apoyo a su país y no han dudado en tomarse una foto de familia. Pero este no será el único encuentro entre el líder ucraniano y los europeos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá próximamente con Zelensky en un encuentro al que asistirán también los líderes de Polonia, Rumanía y Holanda. Lo cierto es que faltan pocos días para cumplir un año desde el inicio de la guerra, y Zelensky solo pide una cosa. Más aviones de combate y misiles de largo alcance. Pero sobre todo, que el apoyo a Kiev frente a Rusia no cese, pase lo que pase y dure lo que dure la guerra. Y es algo que deben conocer del conflicto desatado tras la agresión de Rusia sobre el suelo ucraniano. Hoy Rusia ha pedido investigar internacionalmente si Estados Unidos y la administración Biden tiene algo que ver con los atentados a los dos gasoductos, el Stream 1 y el Stream 2, que, como saben, sufrieron algo parecido a un atentado. No se sabe exactamente si quedó demostrado que había sido algo anómalo, digamos, no relativo a la conducción de gas desde Rusia hasta Europa, sino algo ajeno lo que produjo las explosiones, que dieron lugar a unos vertidos bastante espectaculares, y a que se tuviera que cerrar esa vía de ingreso, sobre todo del gas ruso. Hay algunas voces también en Estados Unidos, como la de un periodista que fue premio Pulitzer y que se llama Seymour Hersh, que dicen que efectivamente la administración Biden estuvo detrás de algo parecido a un atentado contra esos gasoductos. Pide una investigación internacional para determinar si Estados Unidos colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream. Lo ha hecho después de que un periodista estadounidense apuntara a Washington como autor de la colocación de explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 que conectan a Rusia y Alemania. El periodista y ganador de un premio Pulitzer, Seymour Hersh, explicó en su página web que los responsables del supuesto sabotaje son buzos de la Marina estadounidense que habrían colocado explosivos durante las maniobras de la OTAN denominadas Valtops 22. Según Hersh, el 26 de septiembre, un avión de la Marina noruega lanzó una boya hidroacústica que detonó los artefactos explosivos. La decisión de hacerlos estallar se habría tomado nueve meses después de un debate secreto por parte de las agencias de seguridad nacional estadounidense. La Casa Blanca, por su parte, ha desmentido estas acusaciones y ha asegurado que Estados Unidos no estuvo involucrado en la explosión. Vamos con algunos asuntos que yo quiero comentarles porque estoy empeñado, ya lo saben, en que la droga forme parte del día a día de la política española, que los partidos políticos no miren para otro lado, que entiendan que hay miles de familias destrozadas por este asunto y que entiendan sobre todo que, como no pongamos manos a la obra, algún lugar de España, probablemente en Cádiz, probablemente en fin, se nos convierta en una especie de pequeña república de Sinaloa donde manden más los cárteles de la droga que la Guardia Civil. Como no queremos que eso pase, como no queremos seguir en este descontrol, es muy importante que los que tienen la responsabilidad de hacer la política, los policy makers, que dicen los británicos, entiendan que aquí hay un problema y que no pueden mirar para otro lado por más tiempo, porque si no, esto nos come por las patas. Quiero enseñarles hoy, cada día les pongo ejemplos del día, aquí ni trampa ni cartón, para que vean que esto es igual en todas partes y que, en fin, en algunos sitios es más grave, sí, pero esto está extendido por toda la geografía y está debajo de nuestra epidermis, seamos de donde seamos. Hoy nos vamos a San Roque, precisamente Cádiz, ¿verdad? Ahí han encontrado esta noche en la Guardia Civil 1.500 kilos de hachís de un intento de pasarlos de las pateras o de las lanchas neumáticas a tierra. Han huido los que trataban de hacer eso, 1.500 kilos de hachís, nada, los dejan tirados y ya está. Y de ahí nos vamos a Málaga, a Málaga, a la comarca de la exarquía, donde ha caído una red de drogas interesante porque estaban en diferentes tráficos de diferentes drogas, 29 detenidos, ¿eh? ¿Qué tal? Pues el día tampoco se ha dado mal a la fuerza del orden, ¿verdad? Pero esto es la punta del iceberg. ¿Y cuánto hay que no se incauta y cuánto hay que no se detiene? ¿Y de qué sirve hacer esto si no hay en junto una decisión de combatir efectivamente y con dureza esto que es el cáncer de la droga? Bueno, con la satisfacción del deber cumplido vamos al asunto político de mayor consideración en el día de hoy. Seguramente, ya deben saberlo, esta mañana el Tribunal Constitucional, después de apenas tres días, casi dos y medio, podríamos decir, de debate, ha decidido tumbar el recurso que en su día presentó el Partido Popular contra la ley del aborto de Zapatero, allá por 2010. Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ahora esperar que llegue la sentencia, que la redacción de la misma ha recaído en la mano derecha de Cándido Conde Pumpido, la magistrada inmaculada Montalbán, y la verdad es que ahí queda este asunto. Si acaso, vamos a ver un apunte político de lo que ha pasado hoy y de las reacciones. No se pierdan la de Fijo. No se pierdan la de Fijo. El presidente del PP, Núñez Fijo, valoraba positivamente la noticia. Mi opinión personal es, lo he dicho ya hace tiempo, que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, un planteamiento que merece mi respeto. Y las reacciones tampoco se han hecho esperar por parte de miembros del PSOE. Fijo también ha dicho que era como positivo, ya, pero es que son ellos los que llevaron esto al Tribunal Constitucional. Para Podemos la decisión del Tribunal Constitucional supone una advertencia para quien quiera restringir el aborto. Espero que es un gran día y sobre todo una advertencia a los que hoy, por ejemplo, en el gobierno de Castilla y León quieren nuevamente restringir el derecho al aborto. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aplaude la decisión de los magistrados, mientras adelanta que la próxima semana se votará también la propuesta de los socios morados de la coalición que permitiría a las menores de 16 años poder abortar sin el permiso paterno. La conocida como la Ley de Plazos del Gobierno de Zapatero de 2010 establecía el aborto libre como un derecho para la mujer desde la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la salud de la madre o graves anomalías en el feto. El recurso de los populares entonces pretendía recuperar la norma de supuestos ilegalizando el aborto salvo en tres ocasiones, violación, malformaciones en el feto hasta la semana 22 y sin límite en los casos de riesgo para la salud de la madre. La crítica a la postura del órgano judicial llega después de que un asunto que lleva casi una década en los despachos se haya resuelto en apenas tres días del pleno. Será ahora la progresista inmaculada Montalbán la encargada de redactar en el plazo de un mes un nuevo borrador de la sentencia que avale la norma. Seguramente muchos recordarán a don Luis Peral, que me acompaña aquí, economista, abogado, historiador, ex senador del Partido Popular, ex consejero en la Comunidad de Madrid de Educación y de Trabajo también, ¿verdad? No sé si una cosa antes que la otra o la una. Trabajo antes. Trabajo antes y luego educación. Bueno, y además, pues, uno de esos personajes defensores de la vida durante toda su vida, imagino, ¿verdad? Usted fue uno de los que llevó ese recurso hace 12 años y medio, casi 13 años, al Constitucional. ¿Imaginaba que esto acabase de esta forma? Yo formé parte del equipo que preparó el recurso y, sinceramente, yo tenía confianza de que una vez que el Tribunal Constitucional, en un auto de, al mes siguiente prácticamente, de la ley del aborto, pues, estableció que tendría carácter prioritaria en la resolución del recurso, pues, tenía confianza, ingenuo de mí, porque pasaron 12 años y todavía siguió pendiente. Y lo que en un momento, pues, algunos miembros del Tribunal Constitucional consideraban, pues, ahora no es oportuno porque están convocadas unas elecciones, hay en elaboración una ley, el proyecto de ley de Alberto Ruiz de Ayardón, que por desgracia no llegó, bueno, tenían un exceso de prudencia. Y ya se ve que la izquierda, pues, no tiene ninguna prudencia. Ni recato, ¿verdad? Ni recato, ni recato. Vamos a los detalles menores, porque yo creo que en los detalles es donde está la perfección o la imperfección. En este caso, llega este hombre, don Cándido Conde Pumpido, a la presidencia del Tribunal Constitucional. Yo, que usted lo sepa, don Luis, le llamo el cáncerbero. No es ningún intento de, en fin, que va, Dios me libre de menos valorarlo. Al contrario, creo que es un tipo muy trabajador y muy eficiente en lo suyo y que es muy desacomplejado o un poco echado para adelante, diría yo, ¿no? Porque, bueno, ahí se plantea que fija una fecha para este asunto, el primero que ha decidido torear como presidente del Constitucional. Y hay una magistrada, que es la señora Espejel, que dice, hombre, vamos a ver, yo estaba en el Consejo del Poder Judicial cuando hicimos los informes previos a esta ley y considero que debo apartarme de su discusión, elaboración de sentencia y todo lo demás, ¿no? Don Cándido, el cáncerbero, prepara un pleno donde machucan la decisión voluntaria de esta magistrada y dicen que pa'lante y siéntate ahí a discutir el recurso del Partido Popular sobre la ley de Zapatero, al día siguiente, esto ha sido vertiginoso, cuando les interesa algo va muy deprisa, al día siguiente había un recurso que presentó, creo que usted, Federico Trillo, en fin, los promotores del recurso en su día que decían, hombre, habría otros magistrados ahí en el Constitucional, la nueva Constitución o la nueva organización del Templo Constitucional que deberían abstenerse también siguiendo el mismo rigor, por ejemplo, el mismo Cándido Conde Pumpido que tenía funciones que le obligaron a pronunciarse. También este Juan Carlos Campo que fue ministrólogo que ya era secretario de Estado de Justicia, nada menos, en tiempos de la ley. Y en último lugar, pues el caso de la magistrada Montalbán. Esto, bueno, no es obstáculo para que don Cándido lo haya molido en diez minutos y ya está a punto de ser redactada la sentencia, que se la ha redactado a su mano derecha, con lo cual, en fin. Yo no firmé el recurso porque en aquella época era senador y lo firmaron 72 diputados del Congreso. Efectivamente, Conde Pumpido, usted le llama cancerbero, yo le llamo un bien mandado que hace lo que le mandan. Es muy lamentable que al frente de un Tribunal Constitucional es muy lamentable que personas que llegan a lo más alto de la magistratura del Constitucional tras una carrera judicial importante, pues no tengan la independencia de actuar en conciencia y se dejen mandar de esta forma. Y esto vale para don Cándido Conde Pumpido y, por desgracia, también para otras personas. ¿Esto puede dar paso a una larga, supongo que larga, pelea en Europa porque esto puede ser un motivo de nulidad? Pues efectivamente, ha habido casos donde ha prosperado reclamaciones, recusaciones contra magistrados que se habían involucrado de alguna forma en la ley que se pretende impugnar. ¿Ese correr hacia Europa se va a producir o no lo sabe? No lo sé, no tengo elementos ahora para juzgarlo, pero es muy lamentable. Ya digo que en un momento dado se decía, pues ahora hay elecciones, ahora hay una ley en preparación y esto es... Bueno, es que no es solamente el tema del aborto, es que dentro de 15 días tenemos la eutanasia y dentro de otros 15 días tenemos la ley CELA. Y ya ha visto usted cómo se las gasta el señor Cancerbero. Sí, sí. Pues va a ser exactamente un calco... Se mancha la toga en el polvo del camino lo que haga falta. Eso, la famosa frase de don Cándido, ¿verdad? Pasar a la historia como magistrado de larga trayectoria con ocupar unos cargos muy rimbombantes por una frase tan absurda como que hay que mojarse la toga, mancharse la toga con el polvo del camino. Con el polvo del camino. Eso es casi, casi de justicia proletaria, ¿eh? Pues es muy lamentable. A lo mejor un día no está tan contento consigo mismo por... Bueno, él y otras personas, ¿eh? Aquí... Ya, ya, ya. No, no, si... Lo que pasa es que, claro, cuando uno llega a ser presidente del Constitucional, supongo que algo dentro del alma de todos nosotros nos empujaría a querer entrar en la historia, hacer las cosas muy bien, en fin, producir justicia. Sí que es verdad que por lo menos ha llegado uno que ha resuelto, porque esto llevaba ahí casi 13 años durmiendo el sueño de los justos, que como dice el clásico, la justicia si llega tarde, justicia en él, ¿no? Ha sido muy lamentable porque desde el año 2010 el Tribunal Constitucional ha emitido más de 2.200 sentencias mientras esta permanecía aparcada. De temas mucho menores en casi todos los casos, ¿verdad? Porque el tema de la vida, pues para algunos nos sigue pareciendo el fundamental. Bueno, yo no he terminado de entender esa especie de declaración de Feijón. Sí que entiendo lo que él dice que, bueno, pues en la España de hoy casi no tenía mucho sentido seguir hablando de la ley del Zapatero de hace tantos años atrás, ¿no? De los plazos, etcétera. Y dar por buena, como ha hecho Feijó hoy, dar por constitucional la ley asumiendo este fallo o diciéndole incluso de forma más taxativa, pues a mí me parece poco coherente entre el Partido Popular en su día que presentó el recurso, siendo que algunos socialistas le habían dicho recientemente al Partido Popular retirad el recurso porque ya sabe lo que le va a pasar al recurso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, veo que Alberto Núñez Feijó como presidente del partido está igual de vinculado que cualquiera de nosotros, de los militantes del partido, por lo que aprobamos en el último congreso donde se debatieron ponencias ideológicas, de febrero de 2017. El punto 52 de la ponencia social dice claramente que el Partido Popular no considera que el aborto sea un derecho, sino un fracaso de la sociedad. ¿Se puede defender que no considero que el aborto es un derecho pero no me parece mal una ley de plazos? Pues él debe dar la explicación. A mí no me parece razonable. Sí, a muchos nos parece un poco extraño con qué Partido Popular nos quedamos, con el que presenta el recurso, con el que ahora lo da por bueno sin batalla ninguna, por cierto. De todos modos, don Luis, yo tengo la sensación de que esto hace muchos años, lo recuerdo muy vivamente, lo entierra Mariano Rajoy, que un día marchándose a China y preguntado sin parar de caminar, 20 segundos, duró la respuesta, le preguntan, oiga, usted, el aborto como lo ve y tal, ¿cuándo va a hacer una contraley a la ley de Zapatero, que era la vigente y la recurrida? Y dijo, no tengo consenso para hacerlo. Pues fue probablemente un momento más duro de los 40 años o más de 40 que yo he estado en política porque había verdadera ilusión en el partido con el anteproyecto de ley que preparó Alberto Luis Gallardón que daba cumplimiento a nuestro compromiso electoral en las elecciones del 2011. Había expectación en Europa. De hecho, ese mismo año, todos los años se celebra en París la Marcha por la Vida, ese año quisieron dedicarla especialmente a España, nos pusieron a varios parlamentarios a la cabeza de la manifestación, todos los colores rojo, predominantemente recordaban a España, y sin darnos ninguna explicación, sin convocar a la Junta Directiva Nacional, como hubiera sido, con un argumento verdaderamente poco razonable, pues se enterró el proyecto. Y poco razonable porque probablemente la ley de Alberto Luis Gallardón tampoco hubiera levantado enormes polvaredas. No, era una ley muy preparada, muy elaborada, muy pensada y promovida por un ministro de primera como era Alberto Luis Gallardo. Bueno, pues nos quedamos en el desasosiego de ver que, después de 13 años, casi 13 años de viaje, como diría la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, para este viaje no hacen falta forjas. Ella dice forjas, nosotros decimos al forjas, que es la vía más. Pero yo quisiera dar... A un consejero de educación no le puedo yo. Si no cito a la autora del tema va a pensar que es que no hice el bachillerato de los de antes. Pero yo quisiera dar un mensaje de esperanza. Es decir, el segundo país de Occidente que legalizó el aborto, Estados Unidos, con la sentencia del Supremo Roy versus Wade, en el año 1973, en las últimas décadas ha producido un cambio, primero en la opinión pública, en la sociedad civil y luego en la política, como suele ocurrir. De forma que, antes, incluso de la sentencia última del Tribunal Supremo, declarando que el aborto no es un derecho constitucional, ya más de la mitad de los Estados americanos habían aprobado normativas restrictivas del aborto. Restrictivas totalmente o restrictivas parcialmente. Y lo que pasa en Estados Unidos acaba pasando en Europa, lo bueno y lo malo. Don Luis Peral, ha sido un placer tenerle en el programa. Gracias por sus explicaciones, ánimo y hay que seguir en la brecha, a pesar de que el cancerbero esté ahí. ¿Para qué está el cancerbero en la puerta del infierno? Pues para morder al que quiera entrar sin permiso. Nos vamos a publicidad. Como cada semana, el Club de Amigos os informa de las actividades más próximas que tienen preparadas para vosotros. Lunes, 13 de febrero, a las seis y media de la tarde, estará de nuevo por el Club Juan Zaragoza. Hablará de la glándula pineal y su importancia en nuestro cuerpo. Es la responsable de los ritmos circadianos del descanso y regeneración del cerebro, el portal del alma. El jueves, 16 de febrero, a las siete de la tarde, miramos la arquitectura a través de Blanca Lledó. Nos hablará de la vivienda colectiva contemporánea, poniendo como ejemplo tres edificios, Mirador, Celosía y Mare de Déu. El jueves, 16 de febrero, El Gato al Agua se va de gira. Disfruta de tu programa favorito en directo. Estaremos en Valencia. ¿Quieres venir de público? Pues llama al teléfono del Club de Amigos o entra en su página web. El lunes, 20 de febrero, a las siete de la tarde, comienza el ciclo de Historia con José Javier Esparza. En este ciclo se hablará sobre la verdadera historia de la conquista de América y en esta primera sesión nos centraremos en el origen, el problema de Colón y la ruta de Occidente. Martes, 21 de febrero, a las siete de la tarde, en Ruta por España con Paco Huertas, nos paramos en la Sierra de Francia y sus pueblos medievales. Como San Martín del Castañar y el Castillo de Miranda del Castañar. Los mejores pueblos medievales de Salamanca se encuentran en la Sierra de Francia. Para apuntarse a estas y muchas actividades más es muy fácil. Entra en la página del Club en el apartado de agenda, llama al 91 616 2464 o escribe un correo electrónico a club arroba el toro tv punto eu. Y yo a estas horas siempre os hago una petición, estudiar la conveniencia, creo que es mutua, de incorporaros al Club de Amigos del Toro Televisión. ¿Por qué? Pues porque necesitáis nosotros de un público que nos apoye y que decida suscribirse a este medio para permitirnos crecer y llevar nuestra señal a todos los españoles. Y ustedes, vosotros, ¿por qué necesitáis un medio que sea afín a esas creencias, a esos valores y a esas ideas de la libertad, de la unidad de España y tantas otras? ¿Necesitáis saber qué pasa con el cáncerbero y el recurso del aborto, como hemos hablado antes? ¿Necesitáis saber qué pasa con la droga en este país? Y eso, pues si no es aquí, es que no, 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 no. Necesitáis saber cuántos beneficiarios de la ley del solo sí, el sí hay, otros pues esconden la cabeza bajo, como el avestruz, bajo la arena y nosotros no. Por eso, os ruego, reconsideréis, consideréis por primera vez la idea, llaméis a ese teléfono, a partir de ahí todo es muy fácil, 91-616-2464 y a cero miembros del Club de Amigos del Toro Televisión. Por cierto, en el club están pensando, oye, que sabes que llega el día de San Valentín, que llega, en fin, hay muchas oportunidades a lo largo del año para comprarse uno de los relojes manuales, como este que llevo yo aquí, de los que ofrece el Toro Televisión. Lo vais a ver mejor en una filmación que cuando tengáis preparada, ahí está, ¿verdad? Bueno, pues este es el reloj manual, hay un modelo de hombre y otro de mujer, como es lógico, como veis ahí son muy bonitos, caja de acero inoxidable, pulsera de silicona, cristal mineral recubierto de zafiro, dial luminiscente para poder verlo en la oscuridad, funciones para ver el mes, el día de la semana, sumergible hasta 100 metros y con garantía de dos años. Si necesitan ustedes algún detalle técnico, pues ni lo duden. Ahora yo estaría, en esto estaría, ojo a vizor, porque son ediciones limitadas y esto, el día que se acabe, pues ya no hay manera. Bueno, vamos a seguir con el recorrido informativo del día. Vamos con los beneficiados por la ley del solo sí es sí. Hay un caso, hay un caso que es... Vamos a ver el vídeo y luego lo comentamos porque es morro cotudo. Más de 400 agresores sexuales condenados ya se han beneficiado de la ley del solo sí es sí y más del 95% de los inmigrantes ilegales con orden de expulsión continúan en España. Dos datos aparentemente inconexos y que, sin embargo, toman sentido con Abdelazid Amaloud, un joven marroquí aún residente en España que fue condenado a seis años de prisión por cometer dos agresiones sexuales y a quien le fue concedida la sustitución de dicha pena por la expulsión de España. Una orden otorgada hace dos años y que nunca se ejecutó. Hasta aquí solo se puede calificar a este individuo como agresor sexual. Pero es que hay más. Según el diario del Mundo, a raíz de una pelea con otros internos en la cárcel, se descubrió que estaba en posesión de dos móviles donde hallaron vídeos relacionados con terrorismo yihadista. Y por ello, desde entonces, fue monitorizado por alto riesgo de radicalización, una circunstancia que no ha impedido que saliera de la cárcel a principios de este mes de febrero, gracias a la ley del solo sí es sí de Irene Montero. Por ello, ya no resulta extraño escuchar incluso a los socialistas decir que... Que para que la ley del sí es sí pueda seguir siendo una ley del sí es sí, sí o sí hay que rectificarla. O a Vox preguntarle al presidente del gobierno lo siguiente. Señor Sánchez, ¿va a cambiar su gobierno las políticas migratorias para evitar nuevos atentados yihadistas como el de Algeciras? ¿O van a seguir ustedes patrocinando la inmigración ilegal, negando los problemas de convivencia, desprotegiendo a policías y a guardias civiles en nuestras fronteras, desprotegiendo a las mujeres, desprotegiendo a nuestro pueblo en general? Porque cada vez son más tanto las mujeres desprotegidas como los inmigrantes ilegales que con orden de expulsión permanecen en España. Bueno, como yo sé que esto es lo que más duele en Moncloa, si se fijan en declaraciones de hoy y supongo que de los días sucesivos, Sánchez está demacrado, ojeroso. Parece que no sufre la gripe, no, no. Debe ser que ahora sí que gracias a Podemos no duerme por las noches. Me temo que tiene que ver con eso, ¿verdad? Vamos con eso que tanto indigna en Moncloa el balance a día de hoy de los beneficiados por la ley de Irene Montero. Ya son 508 los que han tenido rebaja de condena y son 42 los excarcelados. Ojo, porque aquí hay que hacer una precisión. Según publican hoy varios medios de comunicación, este conteo va a continuar hasta por lo menos los 900 casos. Que lo sepan. Yo les hablé aquí de que algunos calculaban que podían ser 1.000, parece que van a ser 900. Bueno, pues nos queda tela, ¿eh? Nos queda hasta los 900, nos queda un buen trecho. Eso va a ser un goteo. ¡Uuuh! Pobre Sánchez, de verdad. En fin, pobre Sánchez, ¿por qué digo yo cosas así, verdad? Bueno, qué cosas. No se puede ser bueno, uno tiene buen corazón y dejémoslo ahí. Ahora sí les tengo que contar algo que me ofende gravemente y es que hay algunas audiencias provinciales en Cataluña, en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, que ha decidido ser cómplices de la política del gobierno y no ofrecer información sobre las rebajas de sentencias y o escarcelaciones que se están produciendo en su ámbito territorial, en el que tienen la varita de mando, en lo judicial por lo menos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué derecho tienen a silenciar esto? Ninguno, ninguno. ¿Qué quieren? ¿Ser cómplices de esta mala ley? ¿Quieren estar en contra también de las víctimas que en su casa están asustadas porque hay 42 escarcelados que a lo mejor buscan de nuevo a quien les llevó a la cárcel? Con los peores ánimos, por supuesto. Bueno, pues siguiendo con este intensísimo debate, gravísimo debate, tengo que contarles lo que ha dicho Irene Montero, la ministra de Igualdad. Dice que no hay negociaciones con el Partido Socialista, es decir, que esa línea parece que por ahora se ha interrumpido de forma bastante brusca. Y al mismo tiempo dice que ella no se ha levantado de la mesa de negociaciones. Podríamos decir que ha perdido el tiempo en todo el tiempo que ha estado sentada en la mesa porque le han presentado innumerables proposiciones de acuerdo que ha rechazado prácticamente como si jugara al ping-pong. Pum, 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 pum. Vamos con Irene Montero. No, y yo deseo que podamos volver a negociar cuanto antes porque creo que necesitamos dar una respuesta unitaria como gobierno a las víctimas. Hemos hecho hasta seis propuestas. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que se vuelvan a sentar? ¿Simplemente que se llamen o que alguien reconozca que tiene que dar marcha tras nada? Yo no me he levantado de la mesa, Ángels. Yo no me he levantado de la mesa. Con tal de que estemos dispuestos a preservar el modelo del consentimiento y a que las víctimas tengan solo que responder a una pregunta y es si consintieron. Con tal de que esa condición esté clara, yo creo que hay muchas opciones para que encontremos un acuerdo. Señora, ahí está. Hay que ver. Bueno, y les quiero subrayar también lo dicho por Félix Bolaños. El ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia que ha estado vendiendo hasta antes de ayer la bondad de esta ley, que los jueces no la han entendido, que hay que aplicar una doctrina única en manos del Supremo, que las fiscalías lo van a arreglar, pero que la ley es muy buena, muy buena, muy buena. Ahora ya, como han presentado la proposición de ley, ya le da lo mismo una cosa que la otra. Probablemente han encontrado hasta chivo expiatorio en la figura de Pilar Job. Y ahora, don Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, dice, admite que la ley era imperfecta. No están interpretando la ley de la misma manera distintos tribunales. Hay tribunales que están revisando y hay tribunales que no están revisando las penas. Y hay el mismo tribunal que en unos casos revisa y en otros no revisa. Lo cual significa que la ley es imperfecta. Porque lo que tiene que hacer la ley cuando lo que queremos es agravar las penas a los agresores sexuales, cuando lo que queremos es mantener el consentimiento en el centro, lo que tenemos que hacer con la ley es establecer una ley que sea absolutamente inequívoca. Pero vamos a ver, Bolaños, ¿quién hizo esta ley? ¿El gobierno de quién? De tu jefe Sánchez, en el que tú eres ministro de la Presidencia. ¿Y sacasteis una ley imperfecta? ¿Y lo hicisteis a sabiendas, como contó Carmen Calvo? Sois una panda, hombre, sois una panda. Tenías razón, Iglesias. Habéis prevaricado en el peor sentido, prevaricación política. Os convenía acordar con Podemos, dejasteis hacer, confiasteis que el Supremo achantaría, haría una doctrina unificada y se acabaría el problema con 20 o 30 escarcelaciones o rebajas de condena o lo que fuera, pero que esto en cuatro días se habría arreglado. Y habéis empezado a preocuparos cuando esto no se arreglaba y la sociedad española estaba en armas contra esta ley. La ley más impopular, el Vietnam para Pedro Sánchez. El Vietnam. No se preocupen por el napalm, que si hay que pagar algo ya lo pagaremos. Habrá napalm el día de la fiesta. Bueno, oiga, ya está bien, ya está bien la cosa. Nos han mentido descaradamente durante, probablemente hasta años, pero descaradamente durante meses. El tiempo en el que iban cruzándose papeles, desde el antes de la Constitución, se llevan cruzando papeles Podemos y el PSOE. Y Sánchez decía que era una ley que nos haría triunfar en Europa, que seríamos el modelo de otros, que él la apoyaba vehementemente. Y el día, eso lo decía el 27 de diciembre, cuando llevaba tres semanas, casi cuatro, cambiando papelitos con los de Podemos porque ya sabían que esto había que, como fuera, reformarlo, porque era políticamente insostenible. Bueno, pues nada, a la caldera de Pedro Botero y ahí te cuezas, ¿eh? Bien, bien. Vamos a hablar de Madrid, aunque sea un poquito. En lo político, quiero ofrecerles algo que ha tenido lugar hoy en la Asamblea de Madrid que demuestra la mala relación, yo creo que empeorada considerablemente, entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. A propósito de la inmigración, pero no solo de eso. ¿Dónde llega la sanidad pública? ¿Hasta dónde llegan los recursos? ¿Cuánta más gente podemos atender? Y la realidad es que sería y es injusto que alguien que no, que ilegalmente está en España, es injusto para un español que paga sus impuestos, es injusto para alguien que viene legalmente a España, se le atienda en igualdad de condiciones, sobre todo a cuántos podremos atender. Hay que tener poco corazón para hacerme una pregunta como esta. Y no solo es una obligación jurídica y sanitaria, atender a todo el mundo de nuestra sanidad, es también una obligación moral. Ningún, ningún residente en situación irregular o regular, ninguno le ha quitado ningún derecho sanitario a ningún español. Tengo que hablarles de sanidad y de Madrid, de las dos cosas a un tiempo. El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada ha hecho un análisis, un estudio sobre los diferentes sistemas para combatir el cáncer. Y resulta que deducen que la Comunidad de Madrid tiene el modelo a seguir en oncología para llegar a tener un nivel asistencial en España que esté a la altura del que hay ahora mismo en Estados Unidos. La Comunidad de Madrid tiene cerca de 30 centros oncológicos acreditados, ocho institutos de investigación dentro de la red oncológica madrileña. Y bueno, eso es importante, es un modelo a seguir. En ese estudio se recuerda que el cáncer es una de las principales causas de morbimortalidad a nivel mundial y también en España. Y que en España se prevén este año 2023 que los diagnósticos de cáncer superen los 279.000, que son una barbaridad, y que se proyecten en el año 2040 hasta 341.000. Así es que los sistemas oncológicos han de estar preparados para hacer frente a los datos que se avecinan. Y bueno, como les decía el Instituto Coordenada, su vicepresidente ejecutivo, don Jesús Sánchez Lambás, cree que ante lo que se nos viene encima hay que adaptar los modelos, hay que tener pues un nivel en las infraestructuras tecnológicas y también de tratamientos que permita pues asumir factores importantes como son la equidad o el acceso a la innovación por parte de los pacientes. Señala este informe que Madrid, junto con Cataluña y Valencia, son las comunidades que hoy se sitúan a la cabeza a nivel asistencial y de tratamiento contra el cáncer. Bueno, y yo continúo con el recorrido informativo porque les tengo que contar algo que tiene que ver con el PSOE valenciano donde Chimo Puig está muy requeteagobiado, que dirían los mexicanos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues lo van a ver a continuación. Resulta que se malicia la Guardia Civil, lo están investigando, que el PSOE de Valencia pudo haber cobrado dos millones de euros en comisiones a través de una sociedad offshore en Panamá. Ya saben de qué va esto de las sociedades offshore, son sociedades en paraísos fiscales, ¿verdad? La que están investigando o la que han descubierto corresponde a un constructor valenciano llamado Jaime Febrer, que está imputado ya por financiar presuntamente de forma ilegal al PSOE valenciano y ahora lo que están buscando es el hilo que conduce el tránsito desde esa sociedad panameña hasta cuentas afines al PSOE de Valencia por un importe de dos millones de euros, que se dice pronto. Forma parte de la investigación por las presuntas mordidas del llamado caso Azul, del cual le vamos dando cuenta y que ya ha hecho que el Partido Popular en Valencia quiera que Chimo Puig comparezca ante las cortes valencianas y explique por qué salen las agendas tanto contacto con los principales conectores del dinero de las adjudicaciones con las cuales presuntamente se financiaba al partido de Chimo Puig, al Partido Socialista, no en una sino en varias elecciones, no con uno sino con varios candidatos. Vamos, que era una fórmula bastante, por lo visto, bastante afín de la más grosera de las corrupciones. Yo te doy y tú me das el doutes que decían los romanos, pero en tiempo presente. Vamos a hacer una pausa de publicidad y a la vuelta, palabra de honor que abrimos la mesa de análisis político. Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo con la ley. Fórmense, señores jueces, fórmense. Una política solo puede proponer más penas. Es una política de pena. Es una pena de política. Carla Toscano dijo, señora ministra, libertadora de violadores. Yo creo que es cierto y agregaría algo más. No solamente son libertadores de violadores por error, lo son porque esa fue la intención real. Pasan 18 jóvenes minutos de las 8 de la tarde, momento en el que abrimos la mesa de análisis político, hoy acompañados por don Miguel Ángel, bueno... Ferrero. Don Miguel Ángel Ferrero, que es abogado penalista. Abogado penalista. Que fue político, que es analista político en estos momentos y además es buen amigo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, encantado de tenerte aquí. Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos al tajo entonces. Don Joaquín Nebreda. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Estupendamente. Don Joaquín, jurista, historiador, analista del cupo vasco, podríamos decir. Y además, impulsor del club liberal español, qué buena falta nos hace. Un poquito más de liberalismo siempre está bien, ¿no? Bueno, hoy ya sabéis que el Constitucional, mejor dicho, el cáncerbero del Constitucional, don Cándido Conde Pumpido, después de unos pocos surdimientos, unas pocas decisiones, todas ellas pequeñitas y probablemente, bueno, arbitrarias, ya veremos si dan paso a un procedimiento de nulidad entre alguna corte europea o no. Ha conseguido lo que él quería, que es tener quórum e imponer que lo del recurso del PP del año 2010, por la ley de plazos del aborto de Zapatero, debía ser caído de la mesa de la discusión del Tribunal Constitucional. Y hemos llegado a esto, en tres días, tres, y le ha sobrado media mañana, esto ha decaído, ha caído ya, se ha despeñado este propósito. Quizás lo más llamativo de todo esto, ahora se lo voy a poner, es lo dicho por feijos, lo voy a poner dentro de un poquito. Antes me interesa que valoren lo que supone esta decisión, don Joaquín. Bueno, yo no tengo ninguna esperanza sobre el particular. Se ha establecido la irracionalidad y la ley del aborto va a declararse constitucional, con toda certeza. No sé si harán algún gestito de algún detallito, me da igual, ¿no? No hay piedad para don Cándido, el polvo en la toga, el polvo del camino. No sé si tratará o no la objeción de conciencia de los médicos o de los sanitarios que pueden intervenir de manera directa en una práctica abortiva. Pero bueno, el hecho es que este asunto de momento está terminado. La sociedad, no la española, la sociedad occidental, ha rechazado el debate sobre el aborto desde la perspectiva de la ciencia, no desde la perspectiva de la moral. Este no es un problema moral, este es un problema ético. Y la ética concierra a todos los ciudadanos con independencia de la ideología que tengan. La ética de la civilización occidental, me refiero. Y como se ha rechazado y se ha negado la obviedad de la ciencia, pues hasta ahí estamos. Yo creo que nuestros bisnietos, no más tarde, o nuestros nietos, que yo tengo ya de cierta edad de 12 años, 6 años, cuando tengan 40 o 50 años, yo creo que, dirán, nuestros abuelitos eran unos genocidas. No hay explicación ninguna para cargarse 95.000 niños al año. Bueno, 95.000 niños al año es una cifra en España. Quiere decir que, desde luego, no hace referencia ninguna al estado de necesidad. No hay 95.000 estados de necesidad al año en mujeres embarazadas. El aborto hoy, en España y en el mundo occidental, es un método anticonceptivo. Punto final. Punto final. Y eso, pues, es una burrada. Y como es una burrada, acabará saliendo que es una burrada. Yo espero que mis bisnietos, como mucho mis bisnietos, como tarde mis bisnietos, reconocerán de manera masiva que sus abuelitos eran unos salvajes. Eso es mi opinión. Me gustaría añadir una cosa. Cuatro ponentes, cuatro presidentes del Tribunal Constitucional, hasta llegar a este punto, ¿no? Es decir, años y años es absolutamente lamentable, ¿no? Pero en este caso, no solamente tiene que ver con que la justicia vaya lenta, sino tiene que ver con el poder político. En este caso es política pura. Eso se llama prevaricación. Efectivamente, se llama prevaricación. Un magistrado que se tira 13 años sin resolverlo en la mesa, eso se llama prevaricación. Pero porque hay una imposición política. Hay algo detrás. Hay un poder político que está manejando los hilos. Ahora no conviene. Hay elecciones. Ahora viene la ley de... No es el mejor momento. No tengo consenso social. No hay consenso social. Que dijo Mariano Rajoy yéndose a China en un aeropuerto, que alguien le preguntó, le educó. Veinte segundos a este tema tan importante. Veinte segundos. Y no solamente en el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político, al fin y al cabo, sino todos los órganos judiciales importantes mantienen el poder político detrás. Los magistrados, evidentemente, son magistrados, por su mérito y capacidad. Porque para llegar, afortunadamente, en España, se llega por mérito y capacidad. Pero posteriormente, para llegar a los órganos importantes, los ascensos, tienen que mirar al que les va a nombrar. Pues mire, yo lo del mérito y la capacidad cada vez lo pongo más en duda. Estoy escuchando a dos magistradas, dos, una Pilar Job y otra Victoria Rosé. Sí, bueno, yo estoy... Y son penosas, pero explicando temas de sentido común, son penosas. Yo ya no me imagino con la ley qué son capaces de hacer. Bueno, es que hay 5.000. Hay 5.000, hay 5.000, hay alguno que... Sin duda, pero hay que verlo. Pilar Job es una mártir. Una mártir. Ayer, creo que fue ayer, en el Congreso de los Diputados, a palo seco, allá sola, en la bancada azul, asumió a título personal la responsabilidad de la ley de sí y sí. Cuando se aprobó esa ley, cuando ella no era ministra, por lo tanto, se ha tragado una responsabilidad que no es suya. La conoce poco. No le conozco de nada. Ya, bueno, pues por eso, porque tras su apariencia de Blanca Paloma, hay una persona iracunda, feroz, izquierdista de tomo y lomo, feminista de retomo y lomo, y una persona que, lo siento, pero que no se sabe explicar. No se sabe explicar lo que dijo de la herida para aprobar la violencia en un caso de agresión sexual. ¿Cuál era una soberbia memez? Lo diga la ministra, don Menón o su porquero, me da igual. Es una memez. Yo ya sé que han aprobado unas oposiciones que tal vez yo no fuera capaz. Ya lo sé. Pero eso, ¿qué vitola les proporciona? ¿Qué habilidad tienen para comunicarlo? Es un único medio para delimitar el acceso. Ya te entiendo, Xavier, si evidentemente hay problemas con... Y hay muchas personas así, ¿eh? Hay gente que entra por el cuarto turno. Pero añado a ese problema, añado, yo es que iba un poquito más a añadir el problema de que los órganos más importantes de la justicia están tomados. Ya ni siquiera es mérito y capacidad. Es simplemente la cercanía, pero no la cercanía al poder político, la cercanía al líder del poder político. Lo físico. Ojo, que ni siquiera todos los que están cercanos al líder, porque llegado el líder tiene 10 o 12 años para mantenerse. Y ahora hay uno, pero luego habrá otro. Y ese otro todos le mirarán. Y nadie cambiará que hay 250.000 aforados en España. Somos el único país del mundo con eso, ¿no? Eso es un poco la base del problema, ¿eh? Hay más problema de lo que parece, ¿eh? Con todo esto. Pero sobre todo lo peor es no explicarse con claridad que la gente de forma diáfana pueda comprender qué quieres en esta vida. Si eres podemita, pues bastante desgracia tienes, chico. Pero defiende tus argumentos con dignidad. No estoy a favor de las penas para reprimir a los violadores. Pues dilo, dilo. Si es que es eso. Ese es un argumento que acá lo ha sacado ahora Rosel, la magistrada de Podemos. Pero en origen nadie hablaba de eso. La idea de la latitud en las penas ha sido siempre una bandera de la izquierda. Siempre. La idea, que es absurdo, ¿no? Porque si creen que la pena solo tiene como único objeto, objetivo, la redención, la reintegración social del preso, del recluso, tendrían que mantener la teoría, esa teoría, hasta que se rehabilite el recluso. Claro, la prevención general positiva. Están negando la rehabilitación. Están en una tontería. Yo creo que la pena tiene otra finalidad. Pero si además está la prevención general positiva, está en la Constitución, en el artículo 25. Pero es que hay otras. Está también el castigo, el propio castigo al delincuente, que además, como norma predeterminada... No, la pena es un castigo. Claro. La pena es un castigo. Claro, claro. Y además del castigo, se trata de que la sociedad castigue al delincuente para que la víctima no tenga derecho a la venganza. La víctima, con la penalidad del agresor, la víctima queda deslegitimada para cualquier acción de venganza. Ese es el objeto. Y por supuesto, ya que va a estar en el maco, pues hombre, si se rehabilita mejor, ¿no? Pero, Joaquín, por eso te digo que prevención y retribución, las dos caras de la moneda, por lo menos en el sistema español. Y no podemos decir, no, que yo he leído recientemente a algún líder, es que no hay retribución. ¿Cómo que no hay retribución en la pena, por favor? Entonces, si no hubiera retribución, no habría pena al final. Alguno quería evitar que los separatistas tuvieran pena porque no había funcionado o algo así, se dijo. Hombre, no. Precisamente la pena es el carácter retributivo. No hay pena sin culpa. No hay culpa sin pena. O sea, en fin, es una de las bases de la pena, retribución y prevención, ¿no? Aquí lo que me temo que hay es que no hay ni pena. El grado de la pena no puede superar el grado de la culpa, ¿no? Son los principios básicos del derecho español. Miguel Ángel, aquí lo que no hay es ni pena ni gloria. Ni pena ni gloria. Que como ministros no han dado... Vamos, están en el muy deficiente que se dice ahora. Antes estaríamos en el dos y medio o el tres, ¿eh? Bueno, esa es la pura realidad. Vamos con Fijo, porque si hay gente hoy meditando por las calles en España, es a propósito de cómo... ¿Qué le ha parecido al líder del Partido Popular que haya mandado a hacer puñetas el recurso que presentaron hace casi 13 años? Creo que es bueno que el Tribunal Constitucional vaya marcando el camino de la constitucionalidad de las leyes. En el ámbito del aborto hay muchas sensibilidades. Pero mi opinión personal es, lo he dicho ya hace tiempo, que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, constitucional y por tanto es un planteamiento que merece mi respeto. Pues haber retirado el recurso, haber ordenado que se retirara el recurso. Oye, el reglamento, antes nos lo ha contado Luis Peral. Está eludiendo lo que he dicho. Antes nos lo ha contado Luis Peral. En las ideas bases de los congresos del Partido Popular hay un artículo en el que voluntariamente se han obligado a la defensa del derecho a la vida. Y esto era un planteamiento coherente. Yo no voy a estar, no, que haga el Partido Popular lo que su libre albedrío se le antoje a sus militantes. Pero una cosa es esa y otra es la falta de coherencia. Tú no puedes presentarte diciendo eso a la sociedad, pues yo creo que esto es constitucional, siendo el autor de un recurso. Como le decía Pachi López, es que tiene la cosa, tengo que decir que estoy de acuerdo con Pachi López. Si es que esta vida política de este país no hay quien la entienda. Bueno, y lo de Feijóo no lo entiende. Feijóo dice que es una visión personal. Bueno, pues tiene la visión personal que le dé la gana. Otra cosa es la visión institucional que debe tener el jefe de un partido. Que no tiene visiones personales. Y lo que está diciendo es que no quiere entrar en el debate del aborto. Porque la cuestión del aborto solo tiene una pregunta que resolver. Abortar, ¿es matar o no es matar? Si abortar no es matar, es como quitarse un grano o estirparse un riñón cuando lo tienes enfermo, pues no hace falta ni ley de despenalización del aborto. No hace falta. Si tú crees que lo que hay en la barriga de la señora, sea cigoto, sea embrión o sea feto, es un ser humano, tú no puedes matar a un ser humano. Y eso es lo único que hay que resolver y ese debate es científico. Y la comunidad científica lo tiene resuelto en un porcentaje elevadísimo de la comunidad científica que el cigoto, desde que empieza el proceso de mitosis, de multiplicación de la celular, ya tiene su propio ADN, ya no es el cuerpo de la madre ni es el cuerpo del padre, sino que es un cuerpo nuevo. Se puede decir si es persona humana o no. Yo todos los seres humanos que conozco son personas humanas. El que quiera decir que hay una diferencia, el que quiera plantar una diferencia entre ser humano y persona humana, pues que la explique, porque yo no sé, ese es el problema. Y mientras ya digo, yo creo que en el tiempo de nuestros nietos o bisnietos, eso va a salir y eso es tan obvio que no se puede discutir. Vamos a cambiar de asunto porque pocas veces nos asomamos a una peripecia tan singular en el Congreso de los Diputados, donde por cierto se aburren como ostras. Hoy ha salido adelante la reprobación que pretendía el Partido Popular contra el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Y cómo ha podido producirse esto si ahí tiene Sánchez su rodillo también armado? Bueno, pues porque a ellos se han sumado los votos del PP, los de Vox, esto era previsible, y los de los nacionalistas catalanes, que están un poco tiesos por lo del policía que espiaba y hacía no sé qué cosas, unas chavalas por ahí de las CUP y tal y no sé qué. Por cierto que en las CUP ha habido hoy detenciones porque parece que preparaban actos de sabotaje. O sea que no iba tan mal tirado lo de poner a un policía a vigilarla y alguna otra cosa que no hubiera. No, eso aparte fuera de horas de servicio que a uno hace lo que le dé la gana. Ya, 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 efectivamente. Bueno, la reprobación no sirve absolutamente para nada, pero hombre, es bonito poder decir que todo esto es a propósito de eso, ya lo saben, de los incidentes lamentabilísimos que hubo en torno a la valla de Melilla cuando los norte, no sé si eran norte o surafricanos, los saharianos para ser más claros, asaltaron la valla y la gendarmería marroquí la emprendió con ellos. Consecuencia, 22 muertos, ya se lo saben. Por cierto que entre las cosas que han pedido hoy los diputados que pedían la reprobación está el que se traslade a España a uno de los supervivientes, probablemente el que estaba en esa zona dudosa entre el territorio español y el territorio marroquí. Pero bueno, esto qué más da, ¿no? La reprobación es original porque no se suele dar cuando se tiene el poder en la mayoría de la Cámara, pero tiene la originalidad de que es el primer mentiroso de este gobierno que se reprueba, lo cual es una novedad. Y era muy gordo, yo creo que lo de Melilla es muy gordo. Mentir contra un vídeo es que tiene, hay que echarle muchas narices, ¿no? Sí, yo, fíjate, el problema, yo esta mañana he escuchado hablar al presidente del gobierno del relato. Era para otra cosa, no era para esto en concreto. Era, tenemos que ganar el relato a Podemos con la ley del solo sí y sí. Ese era el discurso, ¿no? Dirigido a los diputados socialistas. Y yo me he acordado del relato y del marketing, ¿no? Y me he acordado de esto, de las vallas de Valencia, digo, de las vallas de Melilla. Lo otro son las fallas. Me he acordado de las vallas que pasamos de el no a las concertinas a unas vallas todavía más altas. Hemos pasado de que venga el acuario, he dado instrucciones, he cursado instrucciones para que el acuario, que está a miles de kilómetros, venga aquí con 600 personas a decir, no quiero que el Operams ni se acerque por nuestras costas, ¿no? Entonces, esto del relato, esto del relato es la nueva política y yo echo de menos esa política en la que se habla de lo que realmente piensa un político. Tú hablabas antes de Podemos, decía, es que el de Podemos diga lo que piensa. Yo echo de menos, yo echo de menos. Que el gobierno no diga lo que realmente hay que hacer, sino que solamente mire la estadística o por dónde pueden ir los tiros. Eso, a medio y largo plazo, es un gobierno muerto. Eso es un gobierno muerto. A cuatro años después de haberse elegido, es un gobierno que cae. Porque, claro, si tú solamente tienes en cuenta lo que dicen las encuestas ayer y vas cambiando como cambia una pelota de curso, pues al final no estás haciendo nada. Me has dicho que has escuchado al presidente del gobierno, pero ¿también lo has visto? No, no lo he visto. No, no, te lo digo porque yo tengo la sensación de que pasan muy malas noches, que está muy ojeroso, muy hecho polvo. Y ahora es cuando llega aquello que decía antes de ser presidente del gobierno. Yo no podría dormir por las noches si me asociara con Podemos. Pues ahora toma la medicina ya que has previsto hacer... Pero eso es el relato. Eso pasa seis meses antes de unas elecciones hasta el día siguiente de las elecciones. Pero ahora, mira tú cómo no puedes dormir. Ahora ya toca. No, Joaquín, te guardo un regalo. Eres un analista de la ética y de la moral. A ver qué te parece esta vegana que se queja de que a su hija en carnaval la han vestido de pescadora. Y esto la ofende muchísimo. Porque para ella ir vestido de pescador o de pescadora implica ser un matapeces. No me gusta grabar vídeos así, pero es que estoy absolutamente devastada. O sea, tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo. Estoy hasta las narices de que siempre se nos llegan las personas que criamos en el veganismo que adoctrinamos. Y una mierda adoctrinamos nosotras. La clase de Navia con ocho años han decidido que van a ir en los carnavales disfrazadas de pescadores. Ahí, de pescadores. Le he dicho a la tutora que evidentemente Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos. Bueno, pues que no. Que es que tiene que ir y tenemos un problema si no va. Porque claro, que todas tenemos principios morales y éticos, pero que hay una normativa en la clase. Así que ahora me toca pelearlo, escalarlo al equipo directivo, mostrarle el BOE, cómo no puede discriminar a nadie precisamente por sus creencias religiosas o morales o éticas. Y otra vez aliar la del cole. Y estoy harta. Estoy harta de que se nos ningunee. Y estoy harta de que no se nos tenga en cuenta nunca. ¿Cómo entienden los maestros que se quejan de lo difícil que es tratar con los padres? Es que alguien dijo que el invento de las APAS o AMPAs, que creo que se llama ahora, que es un torpedo en línea de explotación de la educación primaria y secundaria. Porque ahí mandan más los papás y las mamás que los profesores. Eso es un lío serio. En la enseñanza privada, uno de los ventajas que tiene, que no hay AMPAs ni APAS ni cosas de esas. Los mata peces. Esta mujer, esta mujer, primero, que está devastada, que está dispuesto a quemar. O sea, incisiones incendiarias, un poco mal hablada, pero bueno, eso ya no es importante. Me parece que estamos identificados. No es un problema moral ni ético. El derecho a ser vegano es de quien lo que quiera practicar y se le invita a comprar verdura en vez de carros o pescado. Puto, no hay más que hablar. Ese derecho no llega a más, ni puede llegar a más, pero no se puede odiar a los pescadores, ni a los matarifes, ni a los toreros. Por Dios. El derecho de los veganos es a comer verdura, no comer carne ni pescado en su vida, animales en su vida. Y ya está. Pero que una niña se vista de pescadora y de pastora se podrá vestir en un nacimiento. ¿Tampoco? De pastora no, porque los pastores son oveja muerta. O sea, los pastores son los primeros asesinos de ovejas. Esto es una locura. Las locuras no hay que tolerarlas, salvo sacarlas a modo de asombro del mundo. Eso es lo que yo he pretendido. Lo damos por comentado, Miguel Ángel. Sí, sí, es que está. Vamos a algo que te va a interesar más, Miguel Ángel. La firmeza de Podemos. Uy, esto del bienestar animal, uy, los perros, los cazadores, no, no transigiremos. Hablaron entre todos, intentaron que el PSOE quitara la enmienda de los perros de caza, no lo han conseguido. Los perros trabajadores. ¿Y qué han hecho hoy las malas compañías de Pedro Sánchez? A chantar, tragar y votar que sí a la ley de bienestar animal. La ley de bienestar animal enfrenta a PSOE y Podemos. Estos son algunos de los puntos que recogen la norma en cuanto a la protección de los animales. Será necesario hacer un curso de formación para poder tener un perro a tu cargo o esterilizar a los gatos antes de los seis meses, así como tener estancias adaptadas y acordes a poder acoger animales. Recoge, además, penas de prisión de 3 a 18 meses por pegar a un animal, así como que el delito de maltrato abarcará cualquier animal vertebrado. La ley promueve la protección de todos los animales, pero existen dudas sobre los animales de trabajo y pueden crear problemas a varios sectores. Sin duda, el texto ha creado controversia entre el gobierno de coalición. El PSOE presentó una enmienda en la que excluye a los perros en el punto de que no se puede utilizar a los animales con fines cinegéticos, es decir, para cazar. Unidas Podemos parecía estar en contra de esta reforma y hasta ayer esperaban que los socialistas diesen un paso atrás, amenazando los propios que habían propuesto la ley con no continuar adelante. Hemos hecho un último intento de que el PSOE vuelva al texto inicial, al texto que salió del Consejo de Ministros, y hemos presentado junto con Esquerra, Bildu y Más País y Nosotros, una enmienda que lo que propone es la supresión del texto del PSOE. Esta enmienda tampoco la apoyaban los distintos grupos parlamentarios, lo que hubiese supuesto un peligro para la ley. Yone Belarra parecía tenerlo claro. Defendemos en lo que creemos hasta el final, que no cedemos a las presiones, que somos firmes en la defensa del país que queremos. Pero finalmente cede ante los socialistas con el apoyo de Esquerra Republicana, Bildu y Pedecat, lo que parece una dudosa división entre Podemos y PSOE. Otro capítulo más de este gobierno, no se ponen de acuerdo ni entre ellos, tienen una lucha ideológica, al parecer, pero siempre acaban cediendo, a pesar de las amenazas. Hoy han demostrado falta de firmeza, diría yo, ¿no? Bueno, esto es lo que comentábamos, esto es el atractivo de la moqueta. No el día de la... De la marmota. De la marmota. El atractivo de la moqueta. Pasamos de esos fulares, ¿no? ¿Qué tal? A Gucci. Pasamos de un tuingo a un Rolls, ¿no? Pasamos de... En fin, esto es el atractivo de la moqueta. Y no me muevo de mis valores hasta que tenga otros. Y yo sin otros, ¿no? Pero además sin explicar absolutamente nada. Mira, hay un tema en esta ley, solamente un ejemplo. Hay un tema en esta ley... Fijaros. Matar a una persona, esto es serio, ¿eh? Matar a una persona por imprudencia leve es atípico en nuestro código penal. Sí, sí, claro. Claro, es que es una desgracia, si matas a una persona por imprudencia leve, pues ya también tienes bastante porque no querías hacerlo, evidentemente es una imprudencia leve. Pero es atípico, ni siquiera cinco euros de multa, ni siquiera una pequeña represión, ¿no? Porque, oye, por lo menos decirte penalmente que has hecho las cosas mal, porque ha sido una imprudencia, ¿eh? Ha sido distraído. Leve, pero ha sido imprudencia. Ha sido distraído. Nos estamos cargando, nosotros no, pero hay un gobierno que se está cargando el código penal. Hay un gobierno que nos va a meter en la cárcel por hacer cualquier cosa que no tiene importancia y matar a un semejante por imprudencia leve. Pero matar a un semejante no tiene ni siquiera, ni siquiera un atisbo de entrada pequeña, una multilla de cinco euros en el código penal que nos digan, y si pagas la mitad, si pagas mañana te cobro la mitad. Ni siquiera eso. Es atípico y usted vayase a casa, ¿no? Cuidado, es que no estamos en una... Bueno, aparte que están tratando, el PSOE está tratando de mantener a Podemos y decir hasta dónde puede, es así, ¿no? Los sustantivos, de quien lo quiera de verdad que es Podemos, es una estrategia de devaluación del ser humano. Se quiere equiparar al hombre al ser humano con los animales, o a los animales con el ser humano. Ese es el objetivo, es devaluar la dignidad humana. No es un caprichito de niños de colegiales, de esos que se quieren que los perros hablan porque ven una película de Pluto que habla, ¿no? No, no, son gente que quieren devaluar la dignidad del ser humano. El asunto tiene mucha... A mí es ilusionante que Bildu esté también en esta actitud compasiva con los animales, porque con los humanos fue un poco compasiva. Pero bueno, si se va haciendo compasivo poco a poco, pues tampoco está mal, ¿no? Pero que la gente lo sepa, que tres días dejas a tu gato, todos sabemos que un gato, yo dejo a mi gata, nosotros la queremos mucho, pero nosotros no vamos de casa, le queda cuatro días y ni se acuerda de nosotros. Un gato, todos sabemos lo que es. La dejas cuatro días y tienes una conducta típica penal. Sí, sí, sí. Estamos locos. Es de locos. Es un gobierno de locos. Oye, hay una dirección general en este ministerio de estas chicas que se llama de derechos de los animales. Los animales, no todo el mundo sabe, todo el mundo que ha pasado de tercero de EGB sabe que los animales no tienen derechos, ¿no? Primero porque no tienen obligaciones. Si no tienen obligaciones, ¿cómo van a tener derechos? Si no tienen obligaciones es porque no tienen responsabilidad. Y si no tienen responsabilidad es porque no tienen ni razón ni conciencia de su existencia, ni conciencia del bien y del mal, es que no hay por dónde cogerlo. Un animal no puede tener derechos. ¿Por qué no hay que maltratar a los animales? Porque los humanos tenemos derecho a no ver salvajadas. Y pegar a un animal sin necesidad, oye, a los bueyes se les metía la cuyo, que es un palo largo, con un clavo delante para que arreen con la carga, ¿no? Y eso es, a nadie se le ha ocurrido decir que era un maltrato. Hoy puede que se considere maltrato porque no hay agricultura. Y la agricultura que hay es con tractores. Pero si hubiera bueyes tendría que ser con un pincho, porque si no los bueyes no les puedes convencer de que anden, sino que arreglarles un pinchazo. Eso, el maltrato de los animales debe de prohibirse, y está prohibido, porque es una ofensa a los seres humanos que tenemos mediana sensibilidad. Y nada más. No porque tengan derecho los animales a no ser maltratados. Los animales no tienen ningún derecho. Es imposible que tenga derechos. Nada más y nada menos. Y nada menos. Bueno, vamos con otra ley. Si es que no me acabo las leyes de este gobierno, se me atragantan todas. Se me atragantan todas. Esta vez me gustaría que habláramos de la ley trans. La ley trans ha vuelto al Congreso, está casi ya a punto de ser aprobada, mientras y justo en el preciso momento en el que los países más adelantados en las leyes pro-trans están echando marcha atrás. Porque se dan cuenta de algo obvio, que es que tú legalizas la situación, facilitas que alguien pueda declararse trans, y lo que hace es que se produce una explosión en las generaciones más jóvenes de supuestos presuntos poco meditados trans que a la larga, pues buena parte de ellos se pueden arrepentir. Ha pasado en Suecia. El debate sobre la transexualidad y la unión con los más pequeños es cada vez más polémico. Son muchos los que piensan que se debería de regular, otros prohibir y otros que no debería de haber ningún tipo de límite. Y si hay un país que ha dado marcha atrás a todas estas políticas, ha sido Suecia. Este país nórdico fue pionero en reconocer la identidad trans y crear normas para proteger a este colectivo. Sin embargo, ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses, porque ha decidido restringir el acceso a los menores a tratamientos hormonales para reasignar el género. ¿Pero por qué este cambio de política? Por un aumento de los diagnósticos de personas que piden cambiar de género. Y es que entre 1998 y 2021, cerca de 8.900 personas fueron diagnosticadas con disforia de género, pero solo durante el año 2021 fueron diagnosticadas 820 personas. Suecia fue el primer país del mundo en autorizar el cambio jurídico de género en 1972, lo que hizo que la seguridad social fuese la encargada de asumir el coste de esta reasignación. Sin embargo, si analizamos el perfil de las personas diagnosticadas, nos encontramos con casos verdaderamente complejos. La mayoría de ellos son diagnosticados con otro tipo de desórdenes, como déficit de atención, problemas alimentarios o autismo. Pero llama la atención que Suecia no es el único país en dar marcha atrás. Finlandia, Reino Unido y Francia también se suman a esta lista, unos países que fueron en un principio ejemplo para la ministra Irene Montero. La realidad de España, sin embargo, es distinta y en lugar de pensar en el bienestar de los más pequeños, se siguen aprobando leyes que les perjudican. Y ahí detrás hay de todo, algún que otro suicidio muy llamativo, en fin, esta marcha atrás parece algo en lo que tendrían que fijarse nuestros recitadores. Es terrible, es absolutamente terrible, ¿no? Esto con los niños, ¿no? Absolutamente, es que esto es leído. Pueden hormonar o... Estamos, nos extinguimos. Es otro caso de negación de la ciencia. Es un caso de negación de la ciencia. Primero, usan el término trans, que es una estafa objetiva. La transexualidad existe. Yo alguna vez lo he comentado aquí. La transexualidad es cuando se produce una disforia entre el sexo que uno siente y el cuerpo que uno tiene. Y eso son muy pocos casos, en 4,6 por 100.000 habitantes, pero que hay que tratarlos. Y que se tratan, siempre se han tratado. Se llama transexualidad. Y eso lo tratan los médicos y los psicólogos. Hay veces que hay que llegar a operaciones, como es natural, y otras veces lo arreglan de otra manera. La ciencia avanza, pero todavía no es satisfactorio, no son satisfactorios los resultados. Sobre todo, el caso de quien tiene cuerpo de mujer y se siente hombre. Eso tiene, en la complicación, a simple vista se comprende la mayor dificultad. Y eso es un problema que tratan los médicos y los psicólogos. Y los psicólogos dicen, oiga, nuestros clientes no quieren que les llamen transexuales. Quieren resolver su problema en la intimidad que sea posible y nada más. Y no quieren más. Y la reasignación se plantea, por supuesto, tras la pubertad. Es decir, concluida la pubertad, pues ya persona de 18 años en adelante, y tiene un tratamiento clínico y en absoluto ideológico. Es que es una locura hablar de la ideología de género en esta materia. ¿Y qué hay ahora? Y además se llama transgénero. ¿Qué es lo demás? ¿Y qué es el transgénero? Pues como yo no sé lo que es el género, no le puedo decir lo que es el transgénero. Eso tú hablas de las cosas que han sucedido y que suceden de toda la vida. Pero es que el otro día vi en TikTok, al vi a estas señores, yo pensé que era una broma, la que hemos visto antes de los veganos, yo pensaba que era una broma de eso que hacen en TikTok. Pero vi cómo instalaban urinarios para hombres dentro de los urinarios de mujeres en el aeropuerto de Nueva York. Entonces, pero no uno, cinco o seis, toda una pared en los urinarios de mujeres. Y dices, pero sí, además para no ser utilizado, todo es puro espectáculo. O sea, no, no, eso no va a ser utilizado y además no tendría que ser. Pero a eso añádele a que un niño de cuatro años, como hemos visto a veces también en vídeos que se han publicado, que le dicen, pero di la verdad, que lo hemos visto alguna vez, también está por las redes sociales, y la verdad, a que tú te sientes mujer, y dice, no, y dice, pero ¿cómo que no? Si me dijiste antes que sí, claro, es que tiene cuatro años. Es que están creando. Es que tiene cuatro años, ¿cómo le vas a decir a un niño con cuatro años? Pero estamos locos, es que nos extinguimos. Es que desde la educación. Pero fíjate, yo quería decir lo que ha dicho esta mañana la ministra. La ministra, esta mañana, en el Senado, creo que ha sido, cuando ha estado hablando de esta ley, ha mirado hacia el palco de invitados y les ha dicho, tendremos problemas en la aplicación de esta ley. Ya está preparándose con lo del solo sí es sí. Tendremos problemas. No querrán aplicarla y ahí estaremos nosotros, para aplicarla, aunque no quiera lo que publiquemos en el BOE. Es decir, es un relato, no es nada ideológico. Es una tragedia. Es que estar educando a los niños, en las escuelas donde se prohíbe que los niños de cuatro o cinco años tengan muñecas, las niñas muñecas y balones de los niños. O sea, que se quieren mezclar, es terrible, pero las tragedias que se producen entre niños de doce a dieciséis años o dieciocho años, que creen que son niñas y son niños, sencillamente porque les gustan los niños y no las niñas, etc., es que son irreversibles las tragedias que se organizan ahí. Desde luego. Bueno, han conseguido que las feministas históricas y la oposición estén de acuerdo en que esto va a reproducir un lío como el de la ley de... No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a estos dos señores que han estado aquí, a sus opiniones todavía más agradecidos y a ustedes por su interés y atención. Pero para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad. Aquí les espero con El Día en 30 Minutos. El Día en 30 Minutos. Las condenas por delitos sexuales revisadas a la baja en aplicación de la ley del solo SIAS, ESI, son más del doble de las que conocemos, que son más de 500 las que conocemos. Fuentes judiciales estiman que hemos llegado ya al menos a 900 rebajas de penas de agresiones sexuales por la aplicación de la famosa ley Montero-Sánchez-Sánchez-Montero. La enorme diferencia respecto a los casos confirmados que nosotros les venimos enseñando y esta hipótesis de fuentes judiciales es que algunas audiencias provinciales, veas el caso de Barcelona, veas el caso de Valencia o veas el caso del País Vasco, han decidido que no van a hacer públicas sus resoluciones que reducen las condenas o excarcelan a los que les obliga a la ley de aplicar los beneficios de la famosa ley del solo SIASI. Marina Álvarez. Bueno, los datos de los que sí disponemos a día de hoy lo cierto es que ofrecen un balance descorazonador. Este jueves se ha superado ya esa barrera de los 500 delincuentes beneficiados. Ya son 508 las rebajas de condena y 42 el número de escarcelados. Esta ley del gobierno ha dado lugar además a situaciones tan inexplicables como esta, que van a ver a continuación. Un doble agresor sexual con orden de expulsión a Marruecos ha sido puesto en libertad tras rebajarse su condena por la ley del solo SIASI. Esto no es lo más grave del asunto. El agresor estaba siendo vigilado por hijadismo en la propia cárcel en la que estaba. Desde la semana pasada, campa a sus anchas por una conocida localidad de Castilla-La Mancha. Más de 400 agresores sexuales condenados ya se han beneficiado de la ley del solo SIASI y más del 95% de los inmigrantes ilegales con orden de expulsión continúan en España. Dos datos aparentemente inconexos y que sin embargo toman sentido con Abdelaziz Amaloud, un joven marroquí aún residente en España que fue condenado a seis años de prisión por cometer dos agresiones sexuales y a quien le fue concedida la sustitución de dicha pena por la expulsión de España, una orden otorgada hace dos años y que nunca se ejecutó. Hasta aquí solo se puede calificar a este individuo como agresor sexual, pero es que hay más. Según el diario del Mundo, a raíz de una pelea con otros internos en la cárcel, se descubrió que estaba en posesión de dos móviles donde hallaron vídeos relacionados con terrorismo yihadista. Y por ello desde entonces fue monitorizado por alto riesgo de radicalización, una circunstancia que no ha impedido que saliera de la cárcel a principios de este mes de febrero, gracias a la ley del solo SIASI de Irene Montero. Por ello ya no resulta extraño escuchar incluso a los socialistas decir que... Que para que la ley del SIASI pueda seguir siendo una ley del SIASI, sí o sí hay que rectificarla. O a Vox preguntarle al presidente del gobierno lo siguiente... Señor Sánchez, ¿va a cambiar su gobierno, las políticas migratorias para evitar nuevos atentados yihadistas como el de Algeciras? ¿O van a seguir ustedes patrocinando la inmigración ilegal, negando los problemas de convivencia, desprotegiendo a policías y a guardias civiles en nuestras fronteras, desprotegiendo a las mujeres, desprotegiendo a nuestro pueblo en general? Porque cada vez son más tanto las mujeres desprotegidas como los inmigrantes ilegales que con orden de expulsión permanecen en España. La ministra de Igualdad, Irene Montero, reconoce que las negociaciones están interrumpidas con el PSOE para la contrarreforma de esta ley. Presume de tener el apoyo de Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, y al mismo tiempo dice que ella no se ha levantado nunca de la mesa de negociaciones con el PSOE. No, y yo deseo que podamos volver a negociar cuanto antes porque creo que necesitamos dar una respuesta unitaria como gobierno a las víctimas. Hemos hecho hasta seis propuestas. ¿Qué tiene que pasar para que se vuelvan a sentar? ¿Simplemente que se llamen o que alguien reconozca que tiene que dar marcha atrás? De la mesa, Ángels. Yo no me he levantado de la mesa. Con tal de que estemos dispuestos a preservar el modelo del consentimiento y a que las víctimas tengan solo que responder a una pregunta y es si consintieron, con tal de que esa condición esté clara, yo creo que hay muchas opciones para que encontremos un acuerdo. Pilar Yop ha sido apartada de la negociación con Podemos tras reconocer sin tapujos los errores de la ley. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la titular de Hacienda, María Jesús Montero, van a ser a partir de ahora los encargados de esta reforma. Hoy preguntada por su posible cese, la ministra de Justicia ha asegurado que en política no se puede temer a nada. Política no teme a nada. No tiene que tener miedo a nada. La única finalidad que uno tiene cuando está en estos puestos es servir a los demás. Y en este caso, de verdad, poner toda mi experiencia, todo mi conocimiento y toda mi sensibilidad con este tema al servicio de las víctimas y de la sociedad. El próximo tinglado que prepara la coalición que nos gobierna es la ley trans. Ayer superó su trámite en el Senado, ha vuelto al Congreso y ha conseguido algo completamente insólito, que la oposición, PP y Vox, estén de acuerdo con las feministas tradicionales en que esta ley va a suponer un descalabro social tan importante como el de la ley del solo sí y el sí. Precisamente el día en el que Suecia, uno de los países pioneros en reconocer los derechos a los trans, ha empezado a echar marcha atrás, a rectificar lo legislado, porque dar facilidades ha supuesto que aumente un mil por ciento el número de trans que hay en Suecia. El debate sobre la transexualidad y la unión con los más pequeños es cada vez más polémico. Son muchos los que piensan que se debería de regular, otros prohibir y otros que no debería de haber ningún tipo de límite. Y si hay un país que ha dado marcha atrás a todas estas políticas, ha sido Suecia. Este país nórdico fue pionero en reconocer la identidad trans y crear normas para proteger a este colectivo. Sin embargo, ha dado un giro de 180 grados en los últimos meses porque ha decidido restringir el acceso a los menores a tratamientos hormonales para reasignar el género. ¿Pero por qué este cambio de política? Por un aumento de los diagnósticos de personas que piden cambiar de género. Y es que entre 1998 y 2021, cerca de 8.900 personas fueron diagnosticadas con disforia de género. Pero solo durante el año 2021 fueron diagnosticadas 820 personas. Suecia fue el primer país del mundo en autorizar el cambio jurídico de género en 1972, lo que hizo que la seguridad social fuese la encargada de asumir el coste de esta reasignación. Sin embargo, si analizamos el perfil de las personas diagnosticadas, nos encontramos con casos verdaderamente complejos. La mayoría de ellos son diagnosticados con otro tipo de desórdenes, como déficit de atención, problemas alimentarios o autismo. Pero llama la atención que Suecia no es el único país en dar marcha atrás. Finlandia, Reino Unido y Francia también se suman a esta lista. Unos países que fueron, en un principio, ejemplo para la ministra Irene Montero. La realidad de España, sin embargo, es distinta y en lugar de pensar en el bienestar de los más pequeños, se siguen aprobando leyes que les perjudican. Han tenido que pasar más de 12 años para que el Constitucional se pronuncie sobre el recurso del aborto del Partido Popular. Como era de prever, el Tribunal de Mayoría Progresista ha avalado íntegramente el sistema de plazos de Zapatero y ha designado además a Inmaculada Montalbán Progresista también como nueva ponente. En el PP parece que ahora se desentienden de su propio recurso. El presidente de los populares, Núñez Feijón, ha asegurado hoy que la norma es correcta. Casi 13 años más tarde, el Tribunal Constitucional delibera y avala la ley del aborto de plazos de Zapatero. La mayoría progresista del Pleno rechaza con su postura la ponencia del magistrado Enrique Arnaldo por siete votos frente a cuatro y que proponía declarar inconstitucional solo un artículo del texto legal, el relativo a la información que se ofrece a la gestante que para él es insuficiente. El líder del PP, Núñez Feijó, valoraba positivamente la noticia. Mi opinión personal es, lo he dicho ya hace tiempo, que una ley de plazos bien construida es una ley correcta en términos generales, un planteamiento que merece mi respeto. Y las reacciones tampoco se han hecho esperar por parte de miembros del PSOE. Feijó también ha dicho que era como positivo ya, pero es que son ellos los que llevaron esto al Tribunal Constitucional. Para Podemos la decisión del Tribunal Constitucional supone una advertencia para quien quiera restringir el aborto. Espero que es un gran día y sobre todo una advertencia a los que hoy, por ejemplo, en el gobierno de Castilla y León quieren nuevamente restringir el derecho al aborto. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aplaude la decisión de los magistrados mientras adelanta que la próxima semana se votará también la propuesta de los socios morados de la coalición que permitiría a las menores de 16 años poder abortar sin el permiso paterno. La conocida como la Ley de Plazos del Gobierno de Zapatero de 2010 establecía el aborto libre como un derecho para la mujer desde la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo para la salud de la madre o graves anomalías en el feto. El recurso de los populares entonces pretendía recuperar la norma de supuestos ilegalizando el aborto salvo en tres ocasiones, violación, malformaciones en el feto hasta la semana 22 y sin límite en los casos de riesgo para la salud de la madre. La crítica a la postura del órgano judicial llega después de que un asunto que lleva casi una década en los despachos se haya resuelto en apenas tres días del Pleno. Será ahora la progresista inmaculada Montalbán la encargada de redactar en el plazo de un mes un nuevo borrador de la sentencia que avale la norma. A propósito del pase que el cancerbero del PSOE en el Constitucional, Cándido Conde Pumpido, ha dado al recurso del PP a la ley del aborto de Zapatero, hay que señalar algunas cosas que son obviamente criticables. La justicia tardía no es justicia, dicen los clásicos. Aquí se cumplen 12 años y medio, pero la verdad es que de eso no tiene la culpa ni Sánchez ni Cándido Conde Pumpido, sino el Partido Popular que tuvo mayorías en el alto tribunal y no forzó, como ahora, una sentencia más adecuada, por lo menos en lo temporal. Llegó Cándido Conde Pumpido y han bastado tres días, menos de tres días, dos y medio, para liquidar este incómodo asunto del recurso del PP. Lo primero, hay que mantener como sea el quórum para decidir sobre lo que quiere don Cándido y para ello don Cándido machucó en un pleno la aspiración de autoexclusión en la discusión jurídica de este asunto de la magistrada del Constitucional, Concepción Espegel, quien por haber intervenido en las deliberaciones como vocal del Consejo General del Poder Judicial, quiso abstenerse. Bueno, pues la han ordenado participar en la discusión actual para no afectar el quórum y sobre todo, y sobre todo, para que al día siguiente le dieran carpetazo a otras personas afectadas por una reclamación de algunos miembros del Partido Popular que presentaron este recurso, como por ejemplo Federico Trillo, contra la participación en las votaciones del Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido o por ejemplo de Juan Carlos Campo, que era secretario de Estado en aquellos tiempos de Justicia y por supuesto también de la magistrada Montalbán. Bueno, pues Cándido Conde Pumpido, en una mañanita, pim, pam, pum, fuego, y ya tenemos quórum. El quórum ha dado de sí lo que ha dado de sí, que es que el rodillo organizado por el cancerbero en el Constitucional se ha quitado de en medio este complicadito asunto en apenas dos días y medio. El resto ha sido fácil, ha sido fácil para Cándido Conde Pumpido. La gran sorpresa ha sido la reacción de Fijó, sin duda alguna. El líder actual del Partido Popular, este fallo le parece correcto, dice que es constitucional y los ciudadanos españoles que votan al Partido Popular van por las esquinas preguntándose con qué Partido Popular hay que quedarse, si con el que presentó el recurso de inconstitucionalidad o con el de ahora que ve que la ley es perfectamente constitucional. Y muy poco les ha durado a Podemos y a los socios del gobierno su batalla por los derechos de los galgos. Los morados, junto a Esquerra y Bildu, han apoyado hoy finalmente la ley de bienestar animal que incluye esa polémica enmienda que excluye a los perros de caza. Los morados han asumido la derrota hoy en el Congreso, pero han atacado duramente a su socio de gobierno. La ley de bienestar animal enfrenta a PSOE y Podemos. Estos son algunos de los puntos que recogen la norma en cuanto a la protección de los animales. Será necesario hacer un curso de formación para poder tener un perro a tu cargo o esterilizar a los gatos antes de los seis meses, así como tener estancias adaptadas y acordes a poder acoger animales. Recoge, además, penas de prisión de 3 a 18 meses por pegar a un animal. Así como que el delito de maltrato abarcará cualquier animal vertebrado. La ley promueve la protección de todos los animales, pero existen dudas sobre los animales de trabajo y pueden crear problemas a varios sectores. Sin duda, el texto ha creado controversia entre el gobierno de coalición. El PSOE presentó una enmienda en la que excluye a los perros en el punto de que no se puede utilizar a los animales con fines cinegéticos, es decir, para cazar. Unidas Podemos parecía estar en contra de esta reforma y hasta ayer esperaban que los socialistas diesen un paso atrás, amenazando a los propios que habían propuesto la ley con no continuar adelante. Hemos hecho un último intento de que el PSOE vuelva al texto inicial, al texto que salió del Consejo de Ministros, y hemos presentado junto con Esquerra, Bildu y Más País y Nosotros una enmienda que lo que propone es la supresión del texto del PSOE. Esta enmienda tampoco la apoyaban los distintos grupos parlamentarios, lo que hubiese supuesto un peligro para la ley. Yone Belarra parecía tenerlo claro. Defendemos en lo que creemos hasta el final, que no cedemos a las presiones, que somos firmes en la defensa del país que queremos. Pero finalmente cede ante los socialistas con el apoyo de Esquerra Republicana, Bildu y Pedecat, lo que parece una dudosa división entre Podemos y PSOE. Otro capítulo más de este gobierno. No se ponen de acuerdo ni entre ellos. Tienen una lucha ideológica, al parecer, pero siempre acaban cediendo, a pesar de las amenazas. Asombroso lo sucedido en el Congreso. Ha salido adelante la reprobación contra el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. ¿Y cómo ha sido esto posible? Si a Sánchez le funciona siempre el rodillo. Pues ha sido posible por un inaudito consenso entre el Partido Popular, Vox, y también los nacionalistas catalanes, que están muy enfadados con Marlaska por el asunto del policía infiltrado, ya saben. En fin, esa mayoría de diputados ha rechazado explícitamente la gestión del ministro en los sucesos, lamentables sucesos, de la valla de Melilla, y pide, por cierto, el traslado a España de uno de los supervivientes de aquel asalto. Y un día más sigue coleando el error en el diseño de los trenes de Asturias y Cantabria. Y es que la polémica ha dado ahora otro nuevo giro de tuerca. Según fuentes sindicales, los ceses en las dos empresas responsables ha sido un mero paripé. Uno de los dos mandos intermedios, que han sido despedidos, estaba a punto de jubilarse y otro tan solo ha cambiado de puesto. Usted ha pasado a la peor historia del Ministerio de Transportes por contratar 31 trenes que no caben por los túneles de Asturias y Cantabria. Y son dos los años que el Ministerio de Transportes ha ocultado el error de los trenes FEBE de Asturias y Cantabria. Que vamos a tomar todas las acciones que sean necesarias. Dijo la ministra, los gobiernos autonómicos afectados han reclamado desde que se conoce el fallo información al ministerio, aunque el presidente de Asturias, el socialista Barbón, exculpa a la titular de la cartera responsable, Raquel Sánchez. CAF, la empresa concesionaria vasca que debía encargarse de la fabricación de los trenes, ya se percató del error en marzo de 2021. Dijo que las medidas y la tura de los mismos no eran las adecuadas para entrar en los túneles. Entonces se decidió junto a Renfe un método comparativo, es decir, copiar las medidas de un FEBE que lleva circulando 20 años, por ejemplo, para hacer unos nuevos trenes. En el Ejecutivo intentan quitarle hierro a lo sucedido, en que a pesar de todo, los trenes encargados todavía no se han fabricado. Así que si no hay trenes, tampoco hay gasto. Este lunes la ministra del PSOE, de la que dependen Adif y Renfe, ha ordenado la destitución de algunos cargos implicados en el escándalo. Adif ha despedido al titular de la Dirección de Inspección Técnica y Tecnológica, y Renfe ha hecho lo propio, cesando al gerente del área de gestión de la compañía. Sin embargo, días después del anuncio, se conoce que las salidas de los empleados ya estaban previstas. El primero de ellos había anunciado su salida de la empresa, y el segundo, de 67 años, tenía previsto jubilarse este mismo año. Los ceses han sido muy criticados por la opinión pública al utilizar el ministerio a dos cabezas de turco para evitar asumir cualquier tipo de responsabilidad política. Ahora, en pleno año de elecciones, el ministerio prevé que los trenes puedan llegar en 2026. La Guardia Civil ha descubierto que el constructor valenciano Jaime Febrer, imputado por presunta financiación ilegal del Partido Socialista en Valencia, oculta una sociedad offshore en el paraíso fiscal de Panamá. Los agentes investigan ahora si hubo una comisión ilegal pagada a los socialistas valencianos de dos millones de euros por parte de Febrer desde ese paraíso caribeño. Y de Valencia nos vamos a Madrid, a la Asamblea de Madrid, donde hoy se ha producido un tenso rifirrafe entre la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y la lideresa de Vox, Rocío Monasterio, a propósito de tanto de la inmigración como de la sanidad. Ya saben que en Madrid se vive una ya larga huelga de los sanitarios. Es injusto que alguien que ilegalmente está en España, es injusto para un español que paga sus impuestos, es injusto para alguien que viene legalmente a España, se la atienda en igualdad de condiciones. Hay que tener poco corazón para hacerme una pregunta como esta. Y no solo es una obligación jurídica y sanitaria atender a todo el mundo de nuestra sanidad, es también una obligación moral. Y CaixaBank ha sido condenada a devolver a una familia 53.000 euros por la compra de bonos de Avengoa. La demanda, interpuesta por el despacho de abogados Durán y Durán, fue estimada por un juzgado de León el pasado 1 de febrero. Durán y Durán fue el despacho que inició esta vía judicial que se ha convertido en el único camino legal para recuperar el dinero invertido. El bufete denuncia la ocultación del riesgo de estas operaciones por parte de los bancos y de las cajas de ahorro. Critican además el interés que había en su colocación, ya que Avengoa tenía créditos millonarios concedidos por estos mismos bancos. Y en el territorio internacional, pues continuamos hablando del terremoto en Turquía y en Siria. Los equipos de rescate sortean la nieve y el frío y buscan denodadamente más supervivientes. Son ya 20.000 las víctimas que se han producido en estos dos países. Los sismos han derribado, como ya les hemos contado en alguna ocasión, más de 6.000 edificios solo en Turquía. La situación se ve agravada en Siria, donde hasta hoy no ha llegado nada de la ayuda internacional a ese país. En Siria se calcula que han muerto 3.500 personas. Hemos alcanzado ya las fatídicas 72 horas en las que los especialistas en rescates consideran que va a ser difícil encontrar algún nuevo superviviente. El terremoto que sacudió Siria y Turquía el pasado lunes es ya la catástrofe más letal de la región en casi un siglo. Las autoridades contabilizan ya casi 20.000 muertos y más de 69.000 heridos. La desolación en ambos países es enorme. La búsqueda de supervivientes entre los escombros continúa, pero lo cierto es que a medida que pasan las horas, la posibilidad de encontrarlos con vida disminuyen. Sin embargo, los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj y ya han conseguido rescatar con vida a miles de personas. Unos rescates de película. Al bebé Milagro, nacido entre los escombros hace unos días, se sumó otro rescate por parte de bomberos valencianos. Hoy mismo han encontrado con vida a una niña de 12 años y a su padre enterrados a cinco metros bajo los escombros. Este jueves, además, ha llegado a Siria el primer convoy con ayuda humanitaria de Naciones Unidas después de cruzar la frontera con Turquía. Y desde España la ayuda tampoco cesa. Miles de ciudadanos sacan su lado más solidario y prestan miles de materiales para ayudar a los afectados. Lo que podamos aportar y dejarnos el granito de arena, pues ojalá pudiéramos hacer más, pero bueno, si es una pequeñita aportación, pues eso que se queda. Una tragedia completamente desoladora que ha hecho que hoy mismo entre en vigor el estado de emergencia en las diez provincias de Turquía más asoladas por los temblores. Y entre tanto Zelensky sigue su gira europea y hoy ha estado en Bruselas en un pleno extraordinario con todos los eurodiputados. Allí ha reivindicado la adhesión a la Unión Europea y ha vuelto a pedir aviones de combate para Ucrania. El presidente ucraniano también se ha visto con la primer ministro italiana, con Giorgia Meloni. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha sido completamente arropado por el Parlamento Europeo. Tras verse con el líder de Reino Unido, Rishi Sunak, el presidente francés, Emmanuel Macron, y el canciller de Alemania, Olaf Scholz, Zelensky completa este jueves su gira europea en Bruselas. Ha sido recibido con una gran ovación en pie por parte de los diputados. Los continuos aplausos han interrumpido su discurso en el que ha asegurado que para Ucrania, Europa es el camino a casa. Esta es nuestra Europa, son nuestras reglas, es nuestra forma de vida. Y para Ucrania, es un camino a casa, un camino hacia su casa. En este pleno extraordinario, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metzola, ha expresado el apoyo firme al futuro de Ucrania como nación de la Unión Europea. Ucrania es Europa, y su futuro está en la Unión Europea. Ha dejado claro también que la respuesta de los europeos a la invasión rusa debe ser sólida. Nuestra respuesta debe ser proporcional a la amenaza, y la amenaza es existencial. Zelensky también ha participado en el Consejo Europeo, donde ha agradecido a los líderes de los 27 el apoyo a su país y no han dudado en tomarse una foto de familia. Pero este no será el único encuentro entre el líder ucraniano y los europeos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá próximamente con Zelensky en un encuentro al que asistirán también los líderes de Polonia, Rumanía y Holanda. Lo cierto es que faltan pocos días para cumplir un año desde el inicio de la guerra, y Zelensky solo pide una cosa. Más aviones de combate y misiles de largo alcance. Pero sobre todo, que el apoyo a Kiev frente a Rusia no cese. Pase lo que pase, y dure lo que dure la guerra. Mario Vargas Llosa es desde hoy miembro de pleno derecho de la Academia Francesa. El Nobel ha conseguido su asiento en la institución a los 86 años y siendo además el primero en acceder sin haber escrito en lengua francesa. La ceremonia ha tenido lugar en el anfiteatro del Instituto Francés en París, ante un público entre el que se encontraba el rey emérito y la infanta Cristina. Vamos con las novedades de Netflix. Se acabaron las cuentas compartidas. Vean. Partir cuenta de Netflix en España tiene un coste adicional de 5,99 euros al añadir una subcuenta, lo que aumenta la suscripción del modelo estándar a 18,99 euros al mes si se añade un suscriptor extra que no viva en la misma casa y a un total de 29,97 euros al mes si se dispone de la cuenta premium añadiendo dos suscriptores extra. La plataforma de contenidos en streaming, que anunció este miércoles que acababa con las cuentas compartidas entre distintos hogares en España, ha creado una serie de funciones pensadas para que una cuenta solo pueda verse en una sola casa. Los suscriptores podrán elegir la ubicación principal de la cuenta para que puedan usarla todas las personas que vivan en su hogar. Eso sí, deberán pagar un extra para añadir cuentas adicionales para aquellas personas con las que no convivan. En este sentido, y como muestra Netflix en su página de planes y precios para España, solo se podrán añadir subcuentas que no convivan en el mismo hogar a los modelos de suscripción estándar y premium. Al primero solo se le puede añadir una subcuenta extra, mientras que al modelo premium se le podrá añadir dos suscriptores más. Por otra parte, los modelos de suscripción básico con anuncios de 5,49 euros al mes y básico de 7,99 euros al mes no permiten a los usuarios añadir ninguna subcuenta con la que no convivan. Bueno, hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, sobre todo si la quieren compartir con nosotros. Eso es, y mañana volvemos a las 8 y media. No se olviden, hasta mañana.